¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con esta fiesta nosotros exaltamos la gloria, el amor de Dios manifestado en Jesucristo su Hijo que extendiendo sus brazos en la cruz derrama su sangre para nuestra salvación. En este año 2022 hemos comenzado desde el 1 de enero la preparación de esta fiesta con las celebraciones de las Santas Eucaristías a las 10 de la mañana y 6 de la tarde con la que venimos pues preparando nuestro corazón para celebrar con fe viva el encuentro con Jesús desde su cruz. Hemos también organizado y estamos preparando un triduo en honor a Jesús de la Divina Aparición de nuestro Templo de Tazisco que se celebrará el 11, 12 y 13 de enero de este año. En esos días pues vamos a meditar y reflexionar en el misterio de la muerte de nuestro Redentor, en el misterio de amor de Dios manifestado también en la Eucaristía como alimento de salvación, como alimento que da la vida. El día 14 de enero celebraremos la Santa Misa a las 9 de la mañana y después de la Santa Misa haremos un recorrido procesional con Jesús sacramentado saliendo de este templo hacia el altar que se preparará para una adoración eucarística de 24 horas a Jesús sacramentado. Comenzando a las 10 de la mañana del día 14 de enero, concluyendo a las 10 de la mañana del día 15 de enero y luego la celebración de la Santa Misa. Con esta adoración eucarística queremos adorar, venerar y celebrar a Jesús sacramentado en el contexto de nuestra fiesta en honor a la consagrada y venerada imagen de Jesús crucificado de la Divina Aparición. El día 15 de enero, fiesta del Señor. A las 5 de la mañana tenemos el alba en honor a Jesús crucificado. A las 10 de la mañana la clausura de la adoración eucarística de 24 horas a Jesús sacramentado. Y posteriormente en ese mismo horario, al terminar la bendición eucarística, la Santa Misa solemne presidida por nuestro Obispo Monseñor José Cayetano Parra Novo que vendrá a compartir con nosotros esta fiesta. Dentro de esa eucaristía se van a instituir 14 nuevos monaguillos. Esos niños acólitos que sirven en el altar y que con gran alegría se vienen preparando. En la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, primero Dios, tendremos un concierto de música de banda y luego también música de marimba que estarán amenizando y animando un poco la tarde del día 15. A las 6 de la tarde la celebración de la Santa Misa solemne en honor a la venerada y consagrada imagen de Jesús crucificado de la Divina Aparición. Y después de la Santa Eucaristía, alrededor de las 7 y cuarto, 7 y media de la noche, saldremos en procesión con Jesús crucificado para recorrer las calles de nuestro pueblo de Tazisco y pedir al Señor su bendición. De esa manera, pues celebraremos nosotros la fiesta en honor a Jesús crucificado de este templo de Tazisco. Invitados a acercarse a Jesús, acercarse a adorar la sangre de nuestro Redentor, acercarse para poder venerar la imagen de Jesús crucificado y recibir de Él la abundancia de las bendiciones. Que Jesús, ese rostro sufriente que contemplamos en el cuerpo de la imagen de Jesús crucificado de este templo, sea quien resplandezca en sus corazones y que les alcance la gracia del amor y de la paz. Bendiciones para todos.